Bienvenido al capítulo 2 de nuestro audiolibro. Recuerda que el libro El rugido del cordero está disponible en Amazon en formato físico y en Gumroad en formato digital. Ya lo puedes conseguir. Capítulo 2. Cerca, pronto y en breve. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1, 11. El libro de Apocalipsis es en realidad una carta. ¿Lo sabías? De hecho, aún no charlaremos de la fecha de escritura del libro, pero tenemos que saber que se trata de una carta escrita a personas reales en un tiempo concreto. Es a saber, las siete iglesias literales de Asia. Incluso, el orden en el que aparece en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es exactamente el mismo en que el mensajero iría repartiendo las cartas. Presta atención a este asunto, ya que es importante saber a quién iba dirigida la carta para comprender qué significado tiene esta. Podemos tomar consejos, enseñanzas, Dios puede hablarnos por medio del libro, pero antes que nada, el libro iba dirigido a alguien en particular, con su propio contexto, su propia historia y necesidades. Los destinatarios tenían sus propias preguntas a responder, y estas interrogantes, el libro responde. Por supuesto, no existían los Whatsapps, ni emails, por lo que no era tan sencillo enviar mensajes. Agrega a esto que el nivel de alfabetización griega no era un privilegio de todos, y muchos no sabían leer. Lo que cobra sentido para la época es que era necesario que el que sí sabía leer pudiera tomar las cartas y leerlas para toda la congregación. Por lo que una persona leía y el resto oía las palabras del libro o la carta. De ahí que Apocalipsis contiene saludos como el siguiente, Apocalipsis 1 del 3 al 4. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Te percataste? No dice los que leen o los que oyen, como si Juan supiera que luego existirían los audiolibros o la Biblia narrada en Spotify. Se refiere a el que lee y los que oyen. Evidentemente uno leía y los otros oían. La pregunta es, ¿cuál era la interrogante de ellos? ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Por qué querían saber las cosas que han de venir, las cosas que son y las que serán después de estas? ¿Qué tan pronto sucederían? Bueno, la verdad que el texto nos dice que pronto. Pero, ¿qué tan pronto es pronto? Un dispensacionalista diría, bueno, si por pronto te refieres a lejano y con en breve te refieres a algo muy distante, entonces sí, el Apocalipsis se cumpliría en breve. ¿De verdad? ¿Dos mil años más tarde es en breve? Si eso significa pronto, tenemos un serio problema de comprensión lectora. Definitivamente tenemos que decirle a Juan, eh Juan, compañero, nosotros esperamos que tu profecía se cumpla en nuestros tiempos. ¿Podrías aclararle a las personas que cuando dices que esas cosas van a suceder pronto, en realidad te refieres a dos mil años más tarde? Por supuesto, estoy usando ironía. Para un futurista, estas preguntas son difíciles de responder sin decir algo poco coherente, pues evidentemente existen estas referencias muy claras a un cumplimiento muy próximo del momento en el que fue escrito el libro de Apocalipsis. Vamos a ver algunos ejemplos. Las cosas que han de suceder pronto. Apocalipsis 22.6. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22.12. He aquí a ti pronto. Apocalipsis 23.11. Te planteo el siguiente ejercicio lógico, matemático y también de coherencia profética. El libro de Daniel hace referencia a un tiempo donde las personas seguirían su propio curso de acción y en la visión se les dice que selle el libro porque es para el tiempo del fin. En otra ocasión, cuando se le muestra el fin de Israel y su ciudad como tal, es decir, la destrucción de Jerusalén, se le dice que la visión es para largos días. Daniel 10.14. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días porque la visión es para días aún lejanos. Daniel 12.4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel 12.9.10. Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados y los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora bien, a Juan se le muestra el cumplimiento de esas palabras. El tiempo había llegado y en contraste con Daniel, se le dice que no selle las palabras porque el tiempo no está lejos, ahora está cerca. Apocalipsis 22.10.11. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Comparemos entonces. A Daniel se le dice que selle las palabras porque es para largos días. Luego se le dice que entonces los impíos procederán impiamente y los justos serán limpios, etc. A Juan se le dice que no selle las palabras porque el tiempo está cerca y que ahora los impíos están procediendo impiamente y que el justo está siendo limpiado. Apocalipsis es el libro abierto y Daniel un libro sellado. Si el cumplimiento de las palabras de Daniel, que era para largos días, ocurrió en la época de Juan. Y si tomamos en cuenta que Daniel lo escribió 483 años antes de que sucediera aproximadamente. Entonces, si lo que escribe Juan es para, en breve, un tiempo cercano, suponemos que es para 2.000 años más tarde, ¿cuál es nuestro parámetro de largo o corto? Según tal lógica, 483 años es un largo tiempo por lo que amerita ser sellado. ¿Pero 2.000 años es un tiempo breve? ¿Y en este caso no amerita ser sellado? ¿Sigues la lógica? Y es que no tiene sentido. No existe coherencia en pretender que, en breve, significa lejano. Pero tranquilo, no estoy haciendo todo el berrinche por una ínfima expresión lingüística. Es para comenzar a ver que algo no está cuadrando bajo este inocente error. Pero detrás, por debajo de la superficie, se oculta una gran muralla a punto de caer y derrumbarse sobre su estructura. Para que el nublado apocalipsis por fin pueda leerse sin cadenas de alarmismo y terror. La realidad de las siete iglesias era una férrea persecución. Estaban con gran expectación de qué es lo que les sucedía y qué les esperaba en los eventos que vendrían pronto. Juan envía esta carta de consuelo y empatiza con ellos al escribir. Apocalipsis 1.9 No necesitamos explayarnos aún en las siete iglesias. Pero hay detalles a tener en cuenta y es que a todas se les habla en tiempo presente. Es decir, la condición actual en el momento en el que fue escrito el libro. Por lo que leemos cosas como moras donde está el trono de Satanás, has dejado tu primer amor, toleras a los nicolaitas, eres tibio, etc. En otras palabras, se les está diciendo las cosas que son. Apocalipsis 1.19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Apocalipsis 1.19. Te invito a leer Apocalipsis 2 y 3 con esa perspectiva. Juan les está diciendo a las siete iglesias las cosas que son. En ese momento, sin embargo, se supone que luego le mostrará las cosas que han de suceder después de estas, de las cosas que son. La pregunta es, ¿en qué momento Juan deja de hablar de las cosas que son y se le revelan las cosas que han de suceder después de estas? La respuesta estará al final de las siete cartas. El punto de quiebre entre el presente y el futuro para ellos. Es ahí. Léelo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, hablaba conmigo. Y decía, suba acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Apocalipsis 4.1. ¿Viste la conexión? ¿Quieres saber qué cosas sucedieron después? Te espero en los siguientes capítulos. Recuerda que si quieres leer el libro completo puedes obtenerlo en Amazon y también en formato digital en la plataforma Gumroad. Aquí abajo te dejo los enlaces para ello.